Sal, yo no diré, hace de peces, Haz a la camisa, hace de peces, Haz a la camisa, hace de peces, La, 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 yo no sé qué te da, Que no alejo, nadie mejor, Vino por la camisa, hace de peces, Que no alejo, nadie mejor, Vino por la camisa, hace de peces, Que no alejo, nadie mejor, Vino por la camisa, hace de peces, 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 Que no alejo, nadie mejor, Vino por la camisa, hace de peces, Vino por la camisa, hace de peces, Vino por la camisa, hace de peces, Que no alejo, nadie mejor, Vino por la camisa, hace de peces, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!